Como saben estoy dibujando 4 versiones de Merlina Ya hicimos a Merlina del baile, a la Merlina de casco de Dálmata Y ahora toca Merlina Gato Y también dibujaremos a D2 Obviamente no se nos puede olvidar Creo que Merlina Gato es mi favorita Y no sé por qué todo el capítulo tiene vibras de cierta saga de magia Ya saben cuál Aquí estoy agregando algunas sombras y algunas luces Últimos detalles y... Ya se nos estaba olvidando a D2 Ahora sí, listo, este es el resultado Comenta cuál es tu favorita hasta ahora